Buenos días, compartimos el reporte número 303 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 7.663 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, 82,5% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 2,4% en Mendoza y el 2,3% en la provincia de Río Negro. 5 provincias no han notificado casos en la jornada de ayer, 268.574 casos confirmados de coronavirus en el transcurso de la pandemia en nuestro país, 13 de los cuales en nuestras Islas Malvinas. Tenemos una tasa de incidencia de 592 casos cada 100.000 habitantes. La edad mediana es de 37 años, 6,7% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 5.246 personas fallecidas por coronavirus en el país hasta la fecha, con una tasa de letalidad que se mantiene en el 1,9% y una tasa de mortalidad específica de 115 personas por cada millón de habitantes. 73 años se mantiene como edad mediana de afectación en adultos mayores. Con respecto a la transmisión comunitaria, tenemos un 0,4% que se generan por casos importados desde el exterior a nivel internacional, el 0,92% por importación interna, provincial, un 26,2% por contacto estrecho y un 58,4% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria se mantiene en las mismas zonas que venimos informando diariamente, ciudad autónoma de Buenos Aires, área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, en su capital, Plotier y Centenario, y se agregan las ciudades de Cutralcó y Plaza Huíncul, en Río Negro, General Roca, Chipoleti y Bariloche, en Mendoza, en su ciudad capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, en Santa Fe, en Rosario y en el Gran Rosario, en Jujuy, tenemos transmisión comunitaria, en Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, en La Pampa, en Santa Rosa, Catriló, Macachín, en la capital cordobesa, en la capital de Entre Ríos, Paraná, en Río Gallegos, en Santa Cruz, y en Río Grande, en Tierra del Fuego. Las 24 provincias han confirmado casos. Actualmente, bajo cuidados en terapia intensiva, tenemos, como casos confirmados, 1.662 pacientes. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva, a nivel nacional, por patología COVID y no COVID, es de 58,3%. Y el porcentaje ocupacional de camas de terapia intensiva, en el área metropolitana de Buenos Aires, es de 68,4%. Los recuperados son 192.434, con 5.151 altas en la jornada de ayer. Representan los recuperados el 73,58% del total de los casos confirmados. Se han descartado, gracias al trabajo clínico, epidemiológico y laboratorial, 512.117 casos en nuestro país. Con respecto al testeo laboratorial de PCR, ya se han realizado 911.596 test de PCR en el país. En el día de ayer, 19.779. Y la Argentina supera la marca de los 20.000 test por millón, con un valor de 20.089 por cada millón de habitantes. El porcentaje de positividad promedio del acumulado de testeos realizados es de 34,26%. Observamos a nivel mundial que la cifra de casos confirmados supera los 20 millones a nivel global. Son 20.162.474, con 214.985 diagnósticos efectuados en la jornada de ayer. En América, son 10.799.000 los casos que se han confirmado con 101.230 en la jornada pasada. Estados Unidos en nuestro continente está representando el 46,8% de los casos totales, Brasil el 28,4% y Argentina el 2,4%. La tasa de letalidad a nivel mundial es de 3,65% de los casos confirmados. Y a nivel americano, esta tasa es del 3,7%. En relación con los nuevos casos, esos 7.663, cuando analizamos el promedio diario de los últimos 7 días, ese número es de 6.842. De los nuevos casos del día de ayer, como siempre, un poquito más del 80%, como las últimas semanas, es de la región de Lamba, pero tenemos un número importante de provincias que han superado los 100 casos, Córdoba 141, Jujuy 152, Mendoza 189, Neuquén 155, Río Negro 180, Santa Fe 165. Destacamos que la provincia de Santa Cruz está bajando su porcentaje de positividad, lo que muestra una intensificación de las búsquedas de casos, y que la provincia de Chaco, en el área de resistencia, y Gran Resistencia, continúa con una meseta en relación a los nuevos casos. Volvemos a destacar un número muy importante de provincias con transmisión comunitaria, ninguna provincia sin nuevos casos en los últimos 14 días, y brotes y conglomerados, y un trabajo intenso de las jurisdicciones, allí donde todavía no hay transmisión comunitaria. En el día de hoy va a haber una reunión de expertos del Consejo Asesor, con el Ministro de Salud, con el Presidente, va a haber una serie de reuniones para seguir generando ese consenso en relación a los pasos a seguir, que al fin de esta semana se renueva la recomendación y los pasos a seguir en relación a la pandemia. Y en el día de ayer hemos tenido una noticia muy importante, el Presidente con el Ministro de Salud anunciaron que el laboratorio AstraZeneca, en conjunto, en acuerdo con la Universidad de Oxford, que están desarrollando una vacuna candidata para prevenir el COVID-19, se asociaron, han firmado un convenio con la Fundación Slim, que va a financiar a riesgo la transferencia de tecnología para la producción de la vacuna, que en este momento es candidata, en caso que la fase 3, que los estudios den satisfactorios y se pueda registrar a nivel mundial y en nuestro país, en conjunto con México, la producción de la vacuna contra coronavirus en Latinoamérica. Argentina, a través del laboratorio MapScience, que es un laboratorio nacional, digamos, uno de los más importantes en relación a la industria nacional, que cumple todos los requerimientos para poder recibir esa transferencia de tecnología, va a producir la sustancia activa y en México, la planta de producción de ese país va a ser lo que se llama el formulado, que es envasar los viales de la vacuna para tener el producto final y poder trabajar desde AstraZeneca y la Universidad de Oxford, sin fines de lucro, en contacto directo con los gobiernos de Latinoamérica, para poder definir la adquisición de esa vacuna a un precio muy accesible en relación a esta decisión del laboratorio de la Universidad de Oxford de no tener fines de lucro en esta situación inédita mientras la OMS esté declarando al coronavirus, a este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, como pandemia. Es una noticia importante, es una noticia que nos llena de orgullo en relación a tener esa medida estratégica de dos países de Latinoamérica que van a producir una vacuna, que es un insumo crítico y que el mundo está queriendo acceder al mismo momento. Cuando se termina de desarrollar una vacuna y se aprueba, el cuello de botella, el desafío más grande es escalar la producción para que la mayor cantidad de países puedan tener lo más rápido posible las dosis en forma oportuna. Y esta decisión, esta estrategia conjunta de México y Argentina, no solo va a favorecer a estos países, sino también a toda Latinoamérica para poder trabajar en esta mirada equitativa de acceso de nuestros países a esta vacuna. Así que es motivo de orgullo, es motivo de satisfacción, es motivo de tener por fin una situación concreta donde poder mirar en el futuro, lo cual no quiere decir que hoy, acá y ahora, tengamos que seguir cuidándonos para llegar eventualmente a ese momento o al momento en el que se registre alguna otra vacuna en la mejor situación posible, con la menor cantidad de personas infectadas, con la menor cantidad de personas internadas en terapia intensiva y con la menor cantidad de muertes posible. En este momento no hay ninguna vacuna registrada ni disponible para nuestro país, así que el rol individual tiene impacto en la salud colectiva, esas medidas que seguimos recomendando, hoy, acá y ahora, tienen más importancia que nunca, así que en esta buena noticia nunca perdamos el foco que tenemos que seguir cuidándonos. Desde la dirección de personas adultas y mayores, dirección que se ha creado en esta gestión, en la gestión del doctor Ginés González García, con una dirección nacional de abordaje por ciclos de vida, con una jerarquización como dirección a la dirección de adolescencia y juventudes, con la dirección de salud perinatal y niñez, se ha creado también una dirección de personas adultas y mayores para tener una política de Estado en relación a esta etapa de la vida. Muchas gracias. Gracias, doctora Bisotti. Doctor Costa, me toca hablar de las personas mayores y cuando hablamos de personas mayores nos referimos a las personas que tienen de 60 años en adelante, así que piensen ustedes qué grupo diverso y heterogéneo está enmarcado en este grupo como resultado de lo que le sucede a lo largo de toda su vida, sus experiencias vitales, sus necesidades y sus capacidades son diferentes y a esas diferencias hay que desarrollarlas con estrategias y políticas públicas. La infección por COVID-19 puso en el centro de la escena a las personas mayores porque son las que se afectan más gravemente por la infección y porque además las personas que están institucionalizadas son las que más se afectan por salas más vulnerables, poniendo en evidencia además las dificultades, limitaciones y debilidades que tienen este tipo de instituciones. Así y todo, las recomendaciones para la población de personas mayores en general que es el quedarse en casa por ser grupo de riesgo hace que el confinamiento tenga implicancias tanto en su salud mental como física. Por lo tanto, las recomendaciones que nosotros podemos hacerles que las pueden también bajar de un manual de autocuidados las vamos a mencionar rápidamente haciendo hincapié en algunas en particular pero bueno, mantener la rutina es importante, mantener una buena higiene y seguridad, la alimentación tiene que ser saludable, las raciones de frutas y verduras cumplirlas con cinco por lo menos por día, las cuatro comidas, evitar el consumo excesivo de sal y azúcares, una buena hidratación con ocho vasos de agua segura por día salvo alguna cosa que aconseje lo contrario, entretenerse, distraerse, estar en contacto con familias, amigos, vecinos, leer, tratar de aprender cosas nuevas ejercitando la memoria, el tema del sueño es importante, tratar de mantener medidas de higiene porque cuando estamos deprivados del sueño estamos de mal humor y perdemos la atención y estamos más propensos a tener accidentes, cosa que sucede a menudo en las personas mayores con las caídas en los domicilios por los cuales también hay que tener medidas de prevención para evitarlas, como por ejemplo no tener objetos en los pisos que nos puedan hacer tropezar, no incorporarnos de manera brusca, mantener los lugares bien iluminados, por supuesto la vacunación para aquellos que aún no lo han hecho, la vacunación contra la gripe y contra el neumococo y también continuar con los esquemas de vacunación cuando corresponden para la hepatitis B para la doble y también decirles que tenemos que cuidar a los que cuidan el ministerio tiene a través de sus direcciones elaborados recomendaciones y protocolos que también pueden bajar pero lo importante es decirles que escuchen, apoyen, colaboren con las personas mayores las personas mayores son autónomas tienen poder de decisión y el distanciamiento tiene que ser físico no emocional las políticas desde la dirección se enmarcan en la ley del 2017 en la que se promulga la convención interamericana sobre la protección de derechos humanos en las personas mayores y también adhiere al decenio del envejecimiento saludable 2020-2030 establecido por la Organización Mundial de la Salud para finalizar esta es una oportunidad teniendo a las personas mayores en escena para desterrar mitos y prejuicios para poder llevar una imagen positiva de la vejez el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad hay que desnaturalizar las prácticas discriminatorias y trabajar para tener ciudades y comunidades amigables con la edad hay que expandir el capital humano el potencial de vida de las personas mayores para que puedan seguir contribuyendo a la sociedad muchas gracias muchas gracias para cada etapa de la vida desde el Estado Nacional desde este Ministerio de una Política Sanitaria la recomendación y el recuerdo también de seguir haciendo los controles en el caso de tener alguna patología aguda consultar está autorizada la circulación tanto para la prevención para la vacunación para la consulta de enfermedades crónicas y para las consultas agudas tanto para las personas mayores como para toda la población por supuesto y desde ese punto de vista siempre recordar lo importante que es acompañar que es distancia física no social ni emocional y que también esta vez falta menos y cada vez falta menos muchas gracias 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 Gracias.